Sí, pensar que no estamos solas, que no hay tanto miedo a hablar. Encima ahora viene este en el último minuto y va a ser tan protagonista, es una gran injusticia y creo que hay que darle el espacio justo. Yo espero que los dioses le saquen de en medio, no que lo maten, pobre, que lo saquen de ahí. Los dioses o la institución de la que forma parte, vamos. Sí, pero son como esos señores, pues eso se creen. Es fuerte, yo me preguntaría si él, en el momento de hacerlo, si él es consciente de que eso está mal. No. Es que eso es muy heavy, que todavía... Es un acto reflejo. Es muy heavy. Y no le ha dado un cachete en el culo porque, oye, no le ha salido así, ¿no? Es que es muy fuerte. O sea, como la sociedad va avanzando y hay gente que todavía se queda... Entonces... O sea, como la sociedad va...